De nuevo con tu programa Puesto de Mando. Hay un tema en la actualidad, en la cual Venezuela tiene una participación o tiene un nombre que se mueve en la geopolítica mundial. Un tema delicado, un tema a tratar y observar con bastante análisis desde el punto de vista de lo que implica para nuestra nación, para nuestra población, para el contexto de la región latinoamericana y caribeña y de todo el continente. El ilegítimo, el usurpador, el tirano, el dictador ha vuelto a Turquía. Veamos a continuación el siguiente video del Mazolando hablando sobre este tema. Ustedes saben que el compañero presidente fue invitado por el presidente de Turquía para tratar el tema, a una reunión con los países musulmanes para atacar el tema de una cosa irracional que el señor presidente imperialista Donald Trump de él decidió que Jerusalén ahora es la capital de Israel. Una declaración de guerra, pues. Se está haciendo esta reunión, nuestro hermano presidente fue para allá. El presidente Nicolás Maduro va para allá por su experiencia. Seis años canciller de Hugo Chávez, nada más y nada menos. Invitado al dictador, por otro dictador. Invitado con una experiencia de tantos años en Cancillería, donde fue una marioneta a relacionarse del difunto taidor. Cómo manejar la política internacional a sus antojos y bajo la conducción principalmente o funcionalmente de la política exterior que lidera en Venezuela el Castro comunismo. Desde Cuba, desde La Habana. Porque este canciller prácticamente no fue un canciller de Venezuela. Fue un canciller de Fidel Castro, del asesino de Fidel Castro. Eso es indudable. Como marioneta que después fue puesto como sucesor del difunto traidor. Ahora, ¿qué fue hacer este fulano dictador a Turquía? Invitado en razón de ese tema. Y ese tema, como dice el mazolandro, una declaración de guerra. Ahora, ¿qué pretende este fulano dictador y toda esta comidilla de esbirros del régimen dictador en Venezuela de llevar a Venezuela a involucrarlo en un tema mundial de un posible conflicto de esta naturaleza? ¿Cuál es la pertinencia que pueda tener nuestro país suramericano, latinoamericano, americano en un conflicto o del Medio Oriente o asiático? Porque quiero decir lo siguiente. No es la primera vez, incluso este año, que el fulano dictador va a Turquía. Ya lo ha reseñado el mismo mazolandro en anterior oportunidad en su programa. Creo que es la tercera visita que hace a Turquía. Pero incluso esta visita no la ha hecho sola. No la ha hecho desde el punto de vista comercial. O tratando de buscar una alianza de intercambio comercial solamente. De fuentes muy importantes. Allí está convergiendo en Turquía, como un cónclave, cinco países. Está convergiendo Norcorea, que está cada vez más presente en Venezuela, inclusive el campo militar. Está presente Irán, que siempre va. Está presente Rusia. Está presente, por supuesto, Turquía. Y está presente Venezuela. ¿Por qué involucrar a nuestra nación en un medio en el cual, en el ámbito regional, en el ámbito latinoamericano, no tiene esa pertinencia? ¿Qué pretenden bajo esta premisa de reuniones, de alianzas militares, fundamentalmente? Que, por cierto, es acompañado en distintas oportunidades, ha habido el ministro de la Defensa, Padrino López. Que lo niegue. Que niegue Padrino, que ha estado en varias reuniones de esta naturaleza. ¿Por qué involucrar a Venezuela en un tema de conflicto internacional bajo las consideraciones de crisis en las cuales se encuentra? ¿Qué busca aportar Venezuela, o este usurpador, este ilegítimo, que busca aportar a estos conflictos? Involucrado en un tema que tiene que participar desde el punto de vista del nombramiento de Jerusalén como la capital de Israel. no es pertinente para Venezuela. No es pertinente la atención de nuestro país en connotación de la situación que vive actualmente para estarse involucrando. No tiene nada que aportar desde el punto de vista económico, social, militar, etc. Y no podemos involucrarnos en una situación de conflicto que regionalmente afecta y crea inestabilidad a la región. Por ello, se hace necesario el llamado a advertir y a denunciar. Venezuela tiene que deslindarse de esta naturaleza de relaciones en las cuales puede involucrar a la nación en un conflicto mundial o un conflicto internacional que no tiene ninguna pertinencia en función de su bienestar, de su progreso y de su desarrollo. Rechacemos rotundamente esta alianza y esta continua visita que lleva a cabo este usurpador sobre territorio donde no tiene ninguna como dije pertinencia para su bienestar. Sigamos adelante, Venezuela y estemos atentos a cualquiera de estas informaciones que debe repercutir y debe ser considerada a la hora de exigir la libertad de Venezuela y la liberación, la independencia de este marco de relaciones que afectan considerablemente no solo a Venezuela sino al resto de la región americana. Nos vemos en el próximo CEME. ¡Gracias!